A partir del momento del anuncio de la desaparición o de la pérdida de contacto con el ARA San Juan, nosotros tomamos contacto con una organización que tiene su sede aquí en Viena, que es el Organismo para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, y que dispone de un sistema internacional de vigilancia y monitoreo terrestre que incluye una serie de estaciones hidroacústicas. Entonces, en aquel momento nos pareció pertinente preguntarles a ellos si habían tenido algún tipo de dato o información que pudiera darnos alguna pista acerca de lo que podría haber sucedido con el ARA San Juan. Esto fue hace un año aproximadamente. O sea, muy cerquita del momento en el que desaparece. Claro, no el mismo día, porque ese mismo día ninguno de nosotros sospechábamos tan trágico desenlace, ¿verdad? Usted recuerda, se perdió contacto, hubo unas cuantas horas... Pero sí se habló de una falla hidroacústica, y ahora que menciona esto, digamos, a partir de ese momento es donde se puede asociar aquella falla hidroacústica de la que se habló con este episodio. Bueno, digamos, lo que hubo a partir de lo que logró como información el CTBT fue un evento acústico que fue detectado por las redes hidroacústicas de esta organización, en particular por dos estaciones, una ubicada en la isla de Ascensión, en el Océano Atlántico, y otra en la isla de Croset, en el Pacífico Sur. Y a partir de allí se inició todo un largo proceso de verificación y de contraverificación de todas esas coordenadas geográficas para determinar qué es lo que había sucedido. Entonces, en aquel momento, a través del CTBT, nosotros informamos al Ministerio de Defensa y a la Armada Argentina acerca de esta información y se inició una tarea, como le digo, de análisis para ajustar lo más posible las coordenadas probables de ese evento a la ubicación del buque. Y así fue cómo se trabajó. Durante todos estos meses fuimos tomando conocimiento de las distintas, primero a través de conferencias diarias en su momento, del vocero de la Armada y demás, y nos fuimos familiarizando con estas terminologías. ¿De qué manera se trabaja una vez que se informa? ¿Se pone a disposición del Ministerio de Defensa y entonces el país, en este caso la Argentina, trabaja con esa información, la evalúa y eventualmente hace o encarga los trabajos pertinentes? ¿O después se hace un seguimiento en paralelo por parte de estos organismos? Todo lo que usted acaba de decir. Todo junto.